Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlos acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más Es que hay que tómalos sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero desbailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Si te pido un beso ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llegó que fue intentándolo Mami, estoy estanditándolo, sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam Esplieva de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa y yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después salvaje Despacito, 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 suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo quiero en malicia con delicadeza Pasito, despacito Nos vamos pegando Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero vamos a bajar y tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acude si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame superpasar en tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Oh, yeah Despacito Muchas gracias Muchas gracias Aplausos